Hombres necios que acusáis a la mujer sin caso Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis Combatí su resistencia y luego contra que más Existe mi familia a lo que hizo la diligencia Con vuestras amantes penas a sus libertades alas Y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas Más entre el énfavo y pena que a vuestro gusto refiere Bienes, nada que nos tiene en quejas Enhorabuena Y que vamos enhorabuena Combatí su resistencia y luego contra que más Hombres necios que fue alivianza lo que hizo la diligencia Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas Y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas Más entre el énfavo y pena que a vuestro gusto refiere Bienes, nada que nos quiere Y que vamos enhorabuena Y que vamos enhorabuena Y que vamos enhorabuena Hombres necios Hombres necios que acusáis a la mujer sin caso Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis Combatí su resistencia y luego contra que más Esis que dijo alivianza lo que hizo la diligencia Y que vamos enhorabuena 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 Gracias.